Hospital El Cruce Es un centro de referencia nacional y latinoamericano de hospital público de alta complejidad. Un nuevo modelo de organización que trabaja en red, interactuando con los 8 hospitales y los 200 CAPS de la zona sur del Gran Buenos Aires. E integrado a la Red Nacional de Salud, recibiendo casos de alta complejidad por derivación. Es referente en la gestión de pacientes. Un hospital que se enfoca en el usuario, promueve la calidad de atención, la puntualidad y la mejora constante. Es una organización inteligente que incorpora las opiniones y respeta los derechos del paciente. Un hospital, un equipo, la gestión por procesos orientada a los trabajadores, permite el desarrollo. Fomenta la formación y docencia a través de incentivos y de la carrera hospitalaria. Promueve el buen clima laboral, sustentado en los derechos y obligaciones de los trabajadores. El hospital El Cruce trabaja bajo el sistema SAMIC, un sistema de gestión descentralizada que permite administrar el presupuesto anual, de financiamiento provincial y principalmente del Estado Nacional. Es un hospital público 3.0. El portal del paciente es una herramienta ágil e innovadora, que permite al ciudadano acceder a su historia clínica digital. El laboratorio en red alcanza a 2 millones de usuarios, articulando con los CAPS y hospitales públicos. Como parte del Plan Nacional Cibersalud, la telemedicina a través del espacio virtual Doctor Red facilita interconsultas con profesionales de todo el país. Es una institución con tecnología de última generación, que cuenta con el primer quirófano inteligente en el sector público para tratar patologías complejas. Incorpora tecnología para la dispensación de medicamentos, aumentando la seguridad asistencial del paciente y optimizando los recursos. Un hospital donante, que coordina la red gestionada por el INCUCAI, un equipo que realiza trasplantes. Hoy, ocupa el primer puesto en la realización de trasplante hepático en hospitales públicos y privados. El desafío es ser líder en practicar trasplantes multiorgánicos. Es el primer hospital universitario en Argentina en tener un centro de simulación realística para las prácticas de residentes y profesionales. Así, asistencia, investigación y docencia completan el círculo virtuoso del conocimiento. Un hospital a la vanguardia de la investigación transnacional. Cuenta con el CEMET, un centro de investigación que permite la integración entre científicos y profesionales de la salud. En la actualidad, está duplicando su espacio y su capacidad. En solo 7 años de gestión, se posicionó como uno de los mejores hospitales públicos del país. Y está entre los 4 mejores hospitales públicos de alta complejidad de América Latina. La red que integra al Hospital El Cruce, es la consolidación de un futuro de transformación en el sistema de salud pública argentina. Gracias. 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 Gracias.